El amor debe ser exigente, sincero y sentido, pero también muy paciente, para ser correspondido. Exígeme que te hable con ternura, exígeme que te hable con pasión, exígeme que te hable con dulzura, haz que se me ablande el corazón. No es cierto que el amor sea tan ciego, exige siempre mucho y no lo ves, entrégame tu amor y yo te lo ruego, y caeré rendido ante tus pies. Si exiges que te quiera desde ahora, me voy a dedicar esta canción, se alegran nuestras almas y no lloran, pues se han fundido en el flor del amor. Exígeme que te hable con locura, exígeme que te hable con pasión, exígeme que te hable con dulzura, haz que se me ablande el corazón. ¡Gracias!